Muy buenos días estudiantes, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar expresiones cotidianas en inglés. Esto nos ayuda a mejorar nuestra producción oral, ¿listo? Y también nuestra comprensión oral, para nosotros comprender lo que otros nos están diciendo. Son expresiones y son, es vocabulario bastante común para que ustedes se desenvuelvan mejor en una conversación en inglés, ¿listo? Tenemos aquí la parte de español y tenemos aquí la parte de inglés. Entonces comencemos con las más relevantes. Por ejemplo, ¿a qué país le gustaría visitar? Es muy común en una conversación cuando tú estás conociendo a alguien y quieres conocerlo más a profundidad, pues pregunta sus gustos, ¿verdad? Entonces para eso, ¿a qué país te gustaría viajar? ¿Listo? Por ejemplo, ¿a qué país has viajado? ¿A qué país has viajado? ¿A quién admiras? Who do you look at? Es una manera muy, 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 muy cercana a conocer a alguien. ¿Listo? Preguntas más personales. Have you ever been on a laugh? ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Listo? ¿Qué tal está? Have you ever cried from happiness? ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Son preguntas personales que nos ayudan a conocer a los demás. ¿Listo? Si bajamos por acá, vamos a encontrar preguntas para conocer de más a fondo a una persona en cuanto a sus gustos. Por ejemplo, ¿cuál es el plato que mejor cocinas? What is the signature dish that you cook? ¿Cuál es el plato que mejor cocinas? La comida preferida. ¿Listo? What was the last book you read? ¿Cuál fue último libro que leíste? What is the weirdest thing you have ever seen? La cosa más rara, la cosa más extraña que haya visto. Todas estas conversaciones nos ayudan a esperar respuestas abiertas de las demás personas y mejorar nuestra fluidez en inglés. ¿Listo? Estas preguntas, quería llegar a estas. ¿Por qué? Porque son bastante básicas y a veces no sabemos cómo formularlas en inglés. Por ejemplo, what is your favorite drink? Noten que todos empiezan igual. What is your favorite? What is your favorite? What is your favorite? What is your favorite? ¿Sí? Solamente cambia la palabra al final. Drink, sun, food, food. But this one is repeated. Está repetida esta. Tail, sport, season. ¿Lota? Solamente tiene que aprenderse la última palabra de vocabulario y ya van a saber formular esta cantidad de preguntas. Son muy importantes y muy básicas para saber más acerca de alguna persona. What is your favorite drink? Lo que le gusta tomar. What is your favorite sound? La canción favorita. Favorite food. El plato preferido. Favorite tail. El cuento preferido. Tail es una historia, un cuento. Sport. I'm pretty sure it's football. ¿Sí? What is your favorite season? Season of the year. We have only two seasons. Solamente tenemos dos como estaciones. Pero bueno. ¿Qué más? Si seguimos bajando por acá. Vamos a encontrar preguntas de conocimiento, de información general acerca de alguien. Por ejemplo, how old are you? Y esta pregunta a veces causa bastante confusión por el how. ¿Sí? How old are you? Y por el old, porque esto es viejo. Si lo traducimos literalmente es cuán viejo eres tú. Pero no. La traducción es cuántos años tienes. Así que no se confunda. How old are you? Es qué edad tienes. Where are you from? No tengo verbo to be para que repasen. Are you. Cuando dice pregunta, verbo to be pasa, el are pasa al primer lugar y you al segundo. What do you regret? ¿De qué te arrepientes de haber hecho en algún pasado? ¿De algún tiempo pasado? Where are you scared of? ¿Qué le asusta? ¿Qué le tiene miedo? ¿Ven? Todas estas preguntas, todas estas expresiones nos ayudan a conocer más a fondo a una persona. ¿Listo? Bueno. Ustedes tienen aquí todo este recurso. Lo voy a dejar en Classroom también. Y en Classroom les dejo la instrucción de la actividad. ¿Listo? Espero que estén muy bien. Bueno, les explico de una vez la actividad. Lo que vamos a hacer es un diálogo. ¿Listo? Con todas estas preguntas. Ustedes van a escoger alguna de estas o algunas y van a formar un diálogo. Lo vamos a hacer a manera de foro en la plataforma. ¿Listo? Espero que estén muy bien, que hagamos el trabajo y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.